Dios de salve María, llena de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de salve María, llena de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios de salve María, llena de gracia, señores contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega con nosotros los pecadores.